La paleontología es una disciplina científica que estudia la evolución de la vida en la Tierra. Entre las distintas áreas de estudio está el estudio de los dinosaurios, uno de los grupos de animales más fascinantes que habitaron este planeta. En 1989, un puestero encontró un fósil en el campo que pensó que era un tronco petrificado. Ese tronco se convirtió en el hueso de la pierna del dinosaurio más grande del mundo, Argentinosaurus. Ahí comenzó todo. En este MOOC vamos a conocer juntos distintos temas que tienen que ver con los dinosaurios. ¿Qué es un dinosaurio? ¿Qué características tienen? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esos hallazgos? Las relaciones de parentesco de los dinosaurios y de qué manera esa agrupación entre familias determinó la evolución también del grupo. La Patagonia es un territorio privilegiado para la búsqueda y el estudio de dinosaurios. Y en esta Patagonia estamos nosotros, en donde a través de un grupo de colegas estamos desarrollando diversos proyectos de estudio de los dinosaurios que los queremos compartir con vos en este curso. Me llamo Rodolfo Coria, soy paleontólogo y te pido que nos acompañes en este derrotero del estudio de los dinosaurios de Patagonia, donde quizás vos y yo al final de esto aprendamos algo.